We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este de su canal, a esta de su casa Me presento para las chicas nuevas, mi nombre es Ivonne y en esta ocasión vamos a estar decorando la cocina Voy a estar decorándolo muy sencillo, amigas, porque no me gusta meterle tanta decoración a la cocina Porque yo soy de esas personas que quita cuando cocina, me gusta tener el espacio limpio para poder moverme y colocar mis cosas Y pues mis amigas y mis amigos, muchísimas gracias por darle click a este video, por ser parte de este canal Muchísimas, muchísimas gracias Vamos a comenzar mis amigas, en esta parte de la esquina Y disculpen por decir mucho la palabra amigas, porque me viene muchísimo a la mente En serio, por más que trato de no decirlo a cada rato, siempre me viene a la mente Esa guirnalda es lo primero que coloqué, porque pues por la altura me iba a costar mucho trabajo estar colocándolo Así que traté de hacerlo antes de empezar con la decoración Y ahora sí, vamos a comenzar En la parte de acá de la esquina de mi cocina Voy a colocar este plato, porque yo no tengo una base pastelera Así que me la tuve que ingeniar para hacer esta Esa basecita de vidrio es de la tienda de Walmart Y la base giratoria que está arriba es de abón Y solamente le puse esa cinta decorativa Estos vasitos o tacitas son de la tienda de Waldos Amigas, si no te has suscrito a este canal Te invito a que seas parte de este hermoso canal Que tiene muchas ideas económicas, sencillas y que puedes llevar a cabo Simplemente son ideas que te comparto con muchísimo cariño Y pues ojalá y te guste alguna de ellas Este vasito de Santa Claus, perdón, tacita Es de la tienda de Prichos, lo compré hace como 3 años Y todas estas figuritas navideñas son de la tienda de Waldos Les comento que esta parte de mi cocina Que es el área del chocolate En esta ocasión va a ser del chocolate Porque me gusta en lo que es el mes de diciembre Tener esta parte así, muy colorida Muy colorido, de hecho es la parte que más color le meto a la cocina Porque me gusta que resalte Porque pues en la cocina no le coloco tanta cosa Estas luces LED, amigas, son de la tienda de Walmart Te cuestan 120 pesos No es necesario gastar tanto, amigas Cuando uno tiene pues la posibilidad Pues si date ese lujo Si tienes dinero, gasta, invierte Pero si tienes tú tanta imaginación Puedes hacer cualquier cosa Como hay amigas que no tenemos bases pasteleras ¿Verdad? Y yo me las tuve que ingeniar en esta ocasión Dije no, pues yo tengo que tener una base pastelera Para colocar toda mi decoración De hecho hace un año hice una muy diferente Si logran ver el video atrasado de hace un año Se van a dar cuenta que es lo que hice Y aquí pues me ingenie otra idea Estos dulcecitos que voy a estar colocando en esos recipientes Esos recipientes, amigas Son de la tienda de Prichos Muy buenos Solo te cuestan 20 pesos Cuando en Walmart los encuentras más caro Hay hasta de 60 y 80 pesos Así que Prichos vende muchísimo más económico ¡Suscríbete! 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 Esta es la canela Y aquí en esta copa Voy a ponerle lo que son los bastones Esos bastones también son de Gualdo Son dulces muy económicos que puedes encontrar en Gualdo Son de menta y están riquísimos Me encantan esos bastones que sacan cada año Y esta base, amigas, que yo hice hace un año Y la voy a poner acá para darle más altura a los frascos Y no se vea como que desaparecen junto a esas A las tacitas Ni se ven Así que mejor decidí colocarle esta base para darle más altura Y que se vea más bonito Y también aquí tengo la leche A mí me gusta hacer mi chocolate Ya sea con leche líquida o leche en polvo También me gusta, aparte si no es el cacao Puede ser tu chocomil Tu chocomil con leche bien calientito O como te guste helado o caliente También decidí colocarle las galletitas Y también le coloqué ahí la cafetera Porque no quise colocarla en otro lugar Ahí está más mejor porque no me ocupa tanto espacio Aquí a un ladito de esa área que acabo de decorar Amigas voy a colocar esta charola Que es de la tienda de Walmart Me costó 140 pesos, muy bonita Está muy grandecita Ahí voy a colocar mis frascos Estos son de la tienda de Walmart Acuérdense que yo mi decoración es azul Con blanco Con plata Y pues sus tonos rojos Recuerden que pueden decorar como quieran No hay que llevarse por las tendencias Las decoraciones Es a tu gusto A tu presupuesto Como tú quieras Diviértete con tu decoración Que es lo más importante Y recuerden que en la cocina Menos es más Eso fue una sugerencia Que siempre he llevado en mi mente Y que me lo hizo mi amiga María Vázquez Ella fue la que me hizo esa sugerencia Porque yo al principio Saturaba mi cocina Exageradamente Con tantas cosas Y trataba de meterle toda la cocina Para que se vea llena navideña Pero pues esa no es la idea Amigas Recuerden que la cocina es el lugar Que más ocupamos Y que necesita estar despejado Para movilizarnos A la hora de la cocina O la lavada de trases Así que el mío pienso Que quedó muy bien Ya ustedes se van a dar cuenta Y me dejarán en los comentarios Si les gusta o no Estas lucecitas También son de Walmart Se cuestan 120 pesos La tacita de Mickey Mouse Es de Walmart Y acá a un lado De mi estufa Voy a colocar Esta charolita Aquí voy a poner Mi vinagrera Mi aceitera Y mi jarrita Donde van a ir Mis utensilios Aquí coloco Mis utensilios Y también amigas Les comento Que yo quería poner Una cortinita Pero Me gana más El miedo Porque Si se dan cuenta Mi estufa Está junto a la ventana Entonces Un descuido O un aire Muy fuerte Llega a hacer Que la cortina O Se junte Con la lumbre Por el aire Lo aviente para allá No se puede suceder Un accidente Entonces Lo pienso muchísimo Mejor decidí No ponerla Era una cortina blanca Que yo había hecho Pero La medí Y no era muy larga Pero me dio un poco de miedo Y ya no la coloqué Ahí coloqué Mi jabón de mano El frasco De jabón de manos Es de la tienda De Prichos Y este Arbolito Nevado Muy lindo Es de la tienda De Gualdos Aquí coloco Este pinito También de la tienda De Prichos Y pues las servilletas Amigas Son ya de hace Dos años Son No encontré Servilletas Este Navideñas Muy bonitas Estaban muy Como que muy tristes Y si había Navideñas Eran como que Muy caras De hecho Les comenté Que en la tienda De Walmart Estaban dos Servilletas Por 130 pesos Muy caro Exageradamente Para hacer servilletas De cocina Muy caras También las fui a ver A la tienda De Aurreda Y no habían Eran Blancas Listas O si no De colores Pero lisos Esta es de la tienda De Prichos Y la conseguí Apenas Y llegaba La mercancía Navideña Pero tampoco Trajeron muchas Cosas muy bonitas En servilletas Así que solamente Esas dos Voy a dejar Allá En la estufa Y acá En mi meseta Voy a colocar Este jarroncito Con unas florecitas Navideñas Muy bonito Y le voy a colocar Esta porta velas Con esa vela Que es de Walmart Y el porta velas Es de la tienda De Prichos Acá en mis dos Sillas Altas Que son de la meseta Le coloqué Estas coronas Y solamente Eliminé dos sillas Porque nada más A dos Le puse Así que solamente Pues los voy a colocar Y este es el resultado Final de mi cocina Como les comentaba Fue una decoración Muy sencilla Con simplemente Toques navideños Nada Costoso Nada saturado Simplemente coloqué Mi área Para chocolate Para mis dulces Para que mi hijo Venga cuando Él quiera Y en la noche Mamá Un chocolate Por favor Unas galletitas Y ahí El degustar De los dulces De los dulces De los dulces y pues mis amigas espero que les haya gustado este vídeo espero que te hayas quedado hasta el final te dejo con el resultado final de mi decoración muy sencilla sé que me faltaron algunas cositas como flores en las guirnaldas pero a mí sinceramente se los digo de corazón a mí me gustó que esté así mi cocina no tan saturada comentaban años anteriores hacía cosas que no se veían bien y pues pienso que hoy salió algo diferente muy limpio pulcro y se ve bien así que mis amigas les agradezco con todo el corazón que se haya quedado hasta el final nos vemos en un próximo vídeo y no se olviden de suscribirse y de regalarme un dedito arriba las quiero mucho amigas bye e e e e e e e ¡Gracias! 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 ¡Gracias!